Te voy a comprar un regalo Pa' que lo puedas llevar Y que la gente lo vea Que yo también se ama Te compraré Y un color de diamante Pa' que todo el mundo lo vea Que yo también lo sé amarte Y cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y cada día yo te quiero más Te voy a comprar un regalo Pa' que lo puedas llevar Y que la gente lo vea Que yo también se ama Te compraré Y un color de diamante Pa' que todo el mundo lo vea Que yo también lo sé amarte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y cada día yo te quiero más Y cada día yo te quiero más